Música Un cuarto de hora hemos de comenzar la marcha. Por favor, congréguense en los lugares predestinados para asegurar una marcha ordenada. Música Tradición, 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 tradición. Música Sí, grabar una ciudad es increíble, es todo muy diferente. Y la ciudad de Valle es muy linda, todo es muy lindo aquí. Y es increíble. Es muy genial la ciudad. El estilo de la ciudad es muy diferente. Es muy europeo. Es interesante. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!